¡Suscríbete al canal! 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 Él automáticamente ahorita está tomando fotos para hacer otra sesión de fotografías. ¡Suscríbete al canal! 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 Él está tomando fotografías ahí Ok, porque está haciendo una sesión Como de fotografías automatizada Bueno, él ya ahí ya terminó Ok, proseguimos ¡Suscríbete! En cualquier momento de emergencia yo le puedo parar porque aquí hay postes de luz Ustedes pueden ver En todo momento yo tengo el control y el mando Ahí está ahí el game show La imaginación de Richard Y ya está ahí el control Podemos hacer otro lado Y ya está ahí el control Siempre Siempre Prente de él Para que la mano Por favor Él ahí detectó un objetivo Compañera, repírate un poquito Porque él detectó un objetivo ahí Y ya está ahí el control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahorita regresa. También tenemos botones de emergencia. Por cualquier cosa que no responda, yo lo puedo regresar para atrás. Ya él ya viene bajando. Este es el modo órbita. Y ya viene sacándose. Listo para otra hiperlacto. Y ya tenemos. Terminó modo órbita. Y podemos hacer modo cohete. Le ponemos aquí. Ponemos estar. Y ahorita se va. Está hacia acá arriba. Nada más que ese pájaro que está ahí no se vaya a atravesar. Entonces sí. Anda muy cerquitos. Va a pensar que a lo mejor es su novia. Y ya viene bajando. Y ya viene bajando. Ok. Y ya viene bajando. Ok, vamos a aterrizar Listo 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 Cством Listo 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 LBE